Y también es mentira que si ustedes conectan el capacitor al toma como se los mostré tampoco está consumiendo el capacitor nada porque esa corriente que el capacitor consume como está desfasada no se refleja en el contador o medidor Hola como están todos bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas Bueno el día de hoy como ustedes pueden ver les voy a hablar sobre este tema de el capacitor que se utiliza para ahorrar energía y por qué les quiero hablar de este tema hoy porque he visto muchos vídeos que tratan de hablar de este tema algunos desmintiendo y otros afirmando pero sin ningún conocimiento acerca del tema y la razón por la cual no se lo explican bien es porque no tienen el conocimiento suficiente y porque el tema es un poco complejo es más complejo de lo que parece entonces el día de hoy ustedes van a entender a la perfección todo este tema si es verdad que un capacitor puede hacer que se ahorre energía en su casa o si de lo contrario no es posible pero yo aquí les voy a hacer pruebas y les voy a hablar con pleno conocimiento porque como lo he dicho antes en algunos vídeos yo soy ingeniero electricista y también soy ingeniero electrónico entonces bueno arranquemos este vídeo para ver si queda claro todo este tema de una vez por todas entonces como ustedes pueden ver aquí tengo un motor de lavadora que es de 127 vatios entonces este motor de lavadora está perfecto funciona perfecto tiene aquí tres cables y lo primero que yo le quiero hacer a ustedes antes de profundizar en el tema es una pequeña demostración como ustedes pueden ver este motor tiene tres cables ¿cuáles de estos tres cables son los que se deben conectar a la energía? bueno se pueden conectar entre el negro y el amarillo y el negro y el otro amarillo básicamente este es un motor de lavado por tanto los ciclos se hacen con estos dos cables por ejemplo con este cable con el negro y este cable gira hacia un lado y con el negro y el otro cable gira hacia otro pero este motor como la mayoría de los motores incluye un capacitor y aquí comienza el tema con los capacitores fíjense ese capacitor generalmente va entre estos dos cables si usted quiere saber cómo se conecta un motor con tres cables y no saben cuáles son los cables donde debe conectar el capacitor y donde debe conectar la energía es muy simple con un multímetro colocamos en medición de ohmios en la parte más baja y van a hacer lo siguiente van a medir por ejemplo yo voy a medir aquí los dos cables amarillos fíjense y allí me mide 14 ohmios como pueden ver entonces si mido entre un amarillo y el negro me mide la mitad y si mido entre el otro amarillo y el negro también me mide la mitad entonces que quiere decir que estos dos son los extremos los que miden más ohmiajes son los dos amarillos que miden 14 ohmios quiere decir que debo conectar la energía entre el negro y uno de estos dos cualquiera de los dos como les digo en uno de ellos el motor gira hacia un lado y con el otro entre el negro y el otro amarillo gira hacia el otro porque así es que hace el ciclo este tipo de lavadoras con este motor entonces bueno lo que importa es que debemos conectarlo en cualquiera de estos entonces voy a hacer la conexión de estos dos para mostrarles algo bueno entonces allí pueden ver que tengo conectado un amarillo y un negro con la electricidad entonces vamos a conectar la energía para que ustedes vean lo que va a pasar ok no arrancó fíjense ahí ahora arrancó déjenme ponerle una marca aquí para que ustedes vean cuando arranca y cuando no arranca ok ahí le puse una marca también tengo que sostenerlo como se dieron cuenta porque pues cuando arranca pues se mueve brusco entonces fíjense voy a arrancarlo de nuevo fíjense que no arranca no sé si escuchan el sonido pero ni siquiera arranca porque lo único que estoy conectando es eso fíjense no arranca pero yo lo voy a hacer arrancar con la mano listo allí está funcionando como pueden ver yo lo tuve que ayudar y está a una cierta velocidad entonces vamos a apagar de nuevo y vamos a explicar aquí un tema por qué la mayoría de los motores se les debe colocar un capacitor no sólo para que arranque sino para que funcione de hecho el capacitor se llama capacitor de marcha o capacitor de trabajo entonces fíjense yo aquí tengo este capacitor que es de 30 microfaradios observen lo que voy a hacer el capacitor que corresponde con este motor se debe colocar entre los dos amarillos y se le llama capacitor de marcha déjenme hacer esto para explicarle más sobre el tema de los capacitores los motores y todo esto como les digo no es tan elemental ni está tan claro pero en este vídeo les garantizo que lo van a entender al 100% todo el tema entonces con estas pinzas de cocodrilo yo voy a conectar este capacitor con este motor pero lo voy a conectar a través de un interruptor para quitarlo y ponerlo de vez en cuando para hacer las pruebas entonces fíjense vamos a conectar uno de los amarillos lo voy a conectar directamente con el capacitor y el otro amarillo lo voy a conectar también pero lo voy a pasar por un interruptor sólo eso la única diferencia es que agrego el interruptor bueno voy a conectar esta pinza de cocodrilo roja aquí mejor que es más larga ok y luego entonces desde acá desde el interruptor hacia el otro extremo entonces vamos a analizar de nuevo lo que tenemos o que fue lo que se hizo tengo que entre los dos cables amarillos coloque el capacitor pero a través de un interruptor para que para agregarlo en el momento que yo quiera porque yo quiero que ustedes vean un efecto que se logra allí ok lo demás está igual la energía está por el cable negro y uno de los cables amarillos recuerden que la energía se puede colocar por cualquiera de los dos cables amarillos entre el negro y cualquiera de los dos amarillos porque lo único que cambia es el sentido del motor que esa parte ahorita no nos interesa sólo nos interesa que el motor funcione entonces aquí está sin capacitor vuelvo otra vez a energizar no arranca luego arrancar listo ahora observen algo cuando yo agrego el capacitor ya funcionando ya funcionando observen aumenta quizás ustedes no lo noten pero aumenta su velocidad y aquí ya viene una parte interesantísima de todo este tema de el capacitor y la pregunta si el capacitor ayuda a ahorrar energía ¿por qué? porque ustedes siempre han escuchado que una lavadora siempre tiene un capacitor de marcha que un aire acondicionado también tiene un capacitor de marcha y que distintos electrodomésticos que contienen un motor tienen un capacitor de marcha entonces lo que nadie le ha dicho a ustedes es que ese capacitor de marcha en verdad lo que está haciendo es corrigiendo el factor de potencia de hecho el capacitor de marcha se le podría decir capacitor de corrección de factor de potencia ¿y qué es eso del factor de potencia? bueno ya les voy a explicar con más detalle en un momento este tema del factor de potencia pero esa es la parte que a usted nadie le ha explicado ¿por qué es necesario ese capacitor? en este caso para estos motores inclusive el capacitor también es fundamental para que arranque el motor fíjense bueno voy a apagar aquí para que ustedes vean cómo cambia la velocidad por ejemplo ya aquí el motor está a menos velocidad pero ahora fíjense lo que voy a hacer si yo agrego el capacitor fíjense cómo el motor va a arrancar directamente también o sea tiene más fuerza arrancó y este capacitor no tiene nada que ver con capacitor de arranque este es un capacitor de funcionamiento lo que pasa es que sirve para todo sirve para que arranque y sirve para que la velocidad sea la adecuada la máxima que puede dar este tipo de motor entonces vamos a apagar de nuevo entonces aquí viene el tema este capacitor qué función realmente está cumpliendo aquí y aquí ustedes pueden hacerse varias preguntas este capacitor me está ayudando a que funcione este motor y si este capacitor no está no funciona este motor como ustedes vieron de hecho ni siquiera arranca entonces aquí se preguntarán esto qué tiene que ver con ahorrar energía bueno vamos a seguir analizando este tema porque es bien interesante entenderlo completamente y ustedes mismos se dan cuenta si un capacitor les ayuda a ahorrar energía o no y vamos a hacer otro experimento ahora voy a hacer un experimento bien raro que es conectar el capacitor directamente con la energía de la red directamente entonces vamos a conectar acá y vamos a medir la corriente que circula por este capacitor aquí tenemos una pinza amperimétrica y vamos a conectarla en el sitio más cómodo posible para poder medir entonces bueno ahí se ve está en cero entonces vamos a conectar esto a la energía a ver cuánto consume ese capacitor porque ustedes dirán si yo conecto este capacitor para ahorrar energía se supone que el capacitor no debería de quitarme energía entonces vamos a medir la corriente pues para ver qué pasa fíjense me da 1.4 amperios el capacitor solo entonces cualquier persona aquí va a decir bueno pero cómo es posible que el capacitor me esté consumiendo energía y he visto personas que hacen este experimento y dicen que poner un capacitor es malo porque imagínense toda la corriente que está pasando por el capacitor de hecho el capacitor se convierte ahora en una carga extra y más bien me va a salir más cara la factura de la luz realmente los que dicen eso es porque no tienen ni idea de lo que están diciendo porque no entienden nada de lo que es reactancia capacitiva lo que son fasores y números complejos entonces ni siquiera entienden qué tipo de potencia consume un capacitor ustedes deben saber que existen varios tipos de carga como son carga inductiva que son las que consumen todos los motores las cargas capacitivas que generalmente no existen casi cargas capacitivas en nuestra casa pero un capacitor básicamente es una carga capacitiva y las cargas resistivas que son como por ejemplo focos de este tipo son cargas resistivas por ejemplo duchas eléctricas son cargas resistivas estufas son cargas resistivas las planchas de ropa también son cargas resistivas todos esos aparatos que calientan su carga resistiva entonces la persona que le diga a usted que conectar un capacitor así y que consume por ejemplo en este caso este capacitor consume 1.4 amperios y que esto le va a consumir más no tiene ni idea de lo que está diciendo ¿por qué? porque las cargas capacitivas representan en la potencia algo que se llama potencia reactiva y la potencia reactiva generalmente no se cobra en las casas en las casas familiares lo que se cobra es la potencia activa y la potencia activa solo la producen las cargas resistivas no las cargas inductivas ni las cargas capacitivas en otras palabras un motor como este no produce potencia activa lo que produce es potencia reactiva pero hay un detalle en este caso el motor no es una carga inductiva perfecta por tanto también va a tener un consumo de potencia activa porque no es una carga ideal entonces ¿qué pasa con todo eso que le estoy explicando? déjenme explicarle esto un poquito más profundo para que se entienda porque la idea aquí es aclarar todo este tema y aquí nos toca hablar sobre el voltaje y la corriente porque ustedes saben que la potencia la fórmula de la potencia es igual a V por I voltaje por corriente entonces vamos a dibujar el voltaje que es de esta forma senoidal como ustedes pueden ver en una carga resistiva como les digo es la carga que realmente consume potencia activa y es la que el medidor nos marca es la que nos cobran a nosotros entonces en ese caso el voltaje como ustedes pueden ver es una sinusoidal y la corriente recuerden que estamos hablando de corriente alterna y voltaje alterno alterno significa que varía por tanto lo que llega lo que sale por el toma corriente es este tipo de señal que es sinusoidal entonces tenemos que el voltaje tiene esta forma y la corriente fíjense que está aquí encima del voltaje o coincide con el voltaje la forma de la corriente está justo por encima de el voltaje quiere decir que están en fase eso se le llama que están en fase el factor de potencia es 1 porque no hay ángulo D de fase entonces el factor de potencia en este caso es 1 la corriente no está desfasada con respecto al voltaje esa es la característica de las cargas activas que son como les digo las cargas que tienen resistencia ahora vamos con la carga inductiva que es todo lo que es motores todos los electrodomésticos o aparatos que incluyen motores o transformadores también el transformador también representa una carga inductiva entonces fíjense que en el caso de la carga inductiva el voltaje está dibujado también ahí con la forma sinusoidal pero la corriente es la misma forma pero está desfasado no coincide perfectamente con la otra señal no están superpuestas en el momento que se hace el corte por la línea horizontal no lo hacen las dos a la misma vez eso significa que están en desfase entonces qué es lo que pasa cuando las señales están en desfase que el consumo cuando usted multiplica el voltaje por la corriente la potencia no va a ser la misma la potencia se está desaprovechando o sea usted está consumiendo una corriente alta pero al usted hace la multiplicación del voltaje por la corriente como no están en fase entonces es como que no la está aprovechando no está aprovechando la potencia no es aprovechable es una potencia que no da resultados entonces si nosotros evaluamos ahora una carga capacitiva va a suceder muy parecido a la carga inductiva con la diferencia de que la corriente en vez de atrasar el voltaje en vez de estar desfasada pero atrasando el voltaje en el caso del capacitor va a adelantar el voltaje la corriente va a estar adelantado al voltaje pero igual están desfasados para los efectos de consumo de potencia activa en ese caso tanto la carga inductiva como la capacitiva me desfasan por tanto la potencia resultante va a ser una potencia que se llama potencia reactiva y la potencia reactiva como les digo no nos sirve porque la corriente no está en fase con el voltaje y por tanto la potencia reactiva no me sirve no sirve para nuestros equipos y tampoco no los cobran en la factura eléctrica entonces volvemos otra vez al caso del motor con el capacitor fíjense cuando el motor no tenía el capacitor ni siquiera arrancaba y funcionaba a una potencia más baja que estaba pasando allí como el motor es una carga inductiva la corriente que circula por este motor no está en fase con el voltaje que están los extremos de los cables el voltaje que llega acá no está en fase con la corriente por tanto la potencia efectiva del motor disminuye el motor realmente no está a su máxima potencia entonces ¿qué viene a ser un capacitor? como sabemos que las cargas inductivas la corriente atrasa y con las cargas capacitivas la corriente adelanta al voltaje si nosotros agregamos un capacitor lo que estamos haciendo es corrigiendo el factor de potencia básicamente es haciendo que la corriente que está trazando al voltaje se acerque más y se coloque lo más parecido la sinusoidal de corriente se coloque casi encima del voltaje ¿para qué? para que el motor funcione de forma correcta entonces lo que estamos haciendo con el capacitor es corrigiendo ese problema llamémoslo así un problema realmente es un problema porque el motor podríamos decir que está trabajando mal ahora fíjense lo siguiente este capacitor que se debe incluir en las lavadoras como para este caso que es un motor de lavadoras corrige ese problema pero ¿qué pasa si ustedes tienen motores en su casa o cargas inductivas que el factor de potencia no está corregido? entonces ustedes podrían estar gastando más energía vamos a suponer que a alguien se le ocurrió no ese capacitor de marcha pongámoslo de un valor que no es el adecuado el motor podría estar trabajando mal entonces ¿de qué forma podría trabajar el motor mal? muy simple si al motor le falta fuerza por ese tema él lo que va a hacer es que va a empezar a aumentar la corriente para poder mantener la misma velocidad y entonces en ese caso el motor va a empezarse a calentar un poco más va a trabajar más forzado y va a gastar más energía entonces aquí comienza el tema a ser importante el tema del capacitor en cualquier lugar donde ustedes tengan muchos motores y el factor de potencia no está bien corregido yo por aquí le voy a dejar una tabla para indicarle los capacitores según la potencia de los motores qué capacitor corresponde con cuál motor para que ustedes lo tomen en cuenta pero yo he visto casos donde se utilizan muchos motores sin esos capacitores entonces como ustedes se dan cuenta el tema no es tan simple como enchufar un capacitor y eso no soluciona el problema no es así en verdad se debería hacer un cálculo y también se debería tomar en cuenta cuántos motores hay en su casa porque ahí en ese punto en ese momento es que empieza a ser considerable el gasto extra de energía eso va a depender de la cantidad de motores que ustedes tengan y si está bien corregido el factor de potencia en la actualidad existen unos aparatos como estos que los venden y como ustedes se dan cuenta aquí dicen power factor saver o sea que son para corregir el factor de potencia pero en realidad estos aparatos no son para corregir el factor de potencia solo son para proteger de los picos que se dan en el momento de los arranques de los motores no sé si ustedes se han dado cuenta por ejemplo cuando se arranca una nevera a veces se baja la luz entonces estos son para ayudar con picos o de repente cuando la luz se va y vuelve ellos ayudan es para los picos de voltaje para proteger algunos aparatos pero realmente no son para corregir factor de potencia porque como les digo para eso existe una tabla y si ustedes lo ven por dentro el capacitor que tienen se nota que es un capacitor pequeño y por decir algo este capacitor jamás va a tener la misma capacidad de un capacitor como este básicamente no puede corregir ningún factor de potencia realmente pero estos aparatos si que le pueden ayudar es a salvar sus electrodomésticos porque frenan los golpes de voltaje muy alto o las inestabilidades en el voltaje entonces en este punto para el que se pregunte si colocando un capacitor en un toma se ahorra energía pues ya vieron que la respuesta no es ni un sí ni un no no es tan fácil de responder los que dicen que no se ahorra energía están mintiendo y los que dicen que si se ahorra energía también están mintiendo si lo conecta directamente a el tomacorriente y también es mentira que si ustedes conectan el capacitor al toma como se los mostré tampoco está consumiendo el capacitor nada porque esa corriente que el capacitor consume como está desfasada no se refleja en el contador o medidor bueno entonces dejemos el video hasta aquí si les ha gustado este video como siempre compartanlo si tienen alguna duda o sugerencia me la pueden dejar por los comentarios y si no se han suscrito a este canal suscríbanse que siempre estoy haciendo videos muy interesantes para ustedes entonces nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!